... Actividad de automovilismo este fin de semana aquí en Tala. Si Dios quiere y el tiempo lo permite, tenemos grandes esperanzas de llevar a cabo el inicio de este evento. Bueno, Juan, es un puntapié inicial bien interesante. Están trabajando para dejar esta pista en condiciones. ¿Cómo es todo el proceso? Bueno, esto es un largo proceso que ya hace unos cuantos años que venimos junto con el amigo acá a Güete. El acarreo de las cubiertas para los muros de contención, el trazado, con las medidas correspondientes por la federación. Y bueno, se está trabajando e intentando llegar medio contrarreloj a ver si podemos poner alguna fecha del campeonato nacional. Por junio, julio capaz. Y otra en agosto de repente. Lo que vamos a ver este fin de semana, lo que vamos a ver este domingo, ¿de qué se trata? Y se trata de, ¿cómo te voy a decir? Van a ver Cachilla, la Fórmula 31, la que se corría antes. Van a ver Plataforma y van a estar los contextos, ¿no? Y aparte de eso van a venir Karting también. Bien. ¿Y en qué modalidad van a competir? ¿Cómo va a ser la competencia en sí misma? Bueno, en definitiva no es competencia por un tema de reglamentación nacional, que no se puede realizar competencia si no está fiscalizado por una federación. Va a ser una modalidad track-dive que viene a ser entrenamiento libre. Van a entrar 6 o 7 vehículos a la pista y van a girar separados entre sí y van a girar durante 15 minutos aproximadamente. Salen esa tanda y entrarían otra tanda. En el régimen de entrenamiento sería. De alguna manera vendría a ser como, digamos, un banco de prueba a los efectos de ver si la pista, digamos, soporta todo el trajín que lleva a estas competencias. E incluso también pienso, ¿no? Desde mi desconocimiento total, que les va a salir como experiencia para ir corrigiendo. Sí, claro. Se va a utilizar una manera piloto de ver con varios vehículos girando en pista. Y ver los puntos donde hay que mejorar, los puntos de seguridad sobre todo, porque la seguridad es lo más importante. Cuando no es lo mismo girar un vehículo solo que girar en una manga 18 autos y llegar en un frenaje a una velocidad aproximadamente de 100, 120 kilómetros por hora. Y hay que ver también las vías de escape y la seguridad sobre todo del piloto y el público, sobre todo. ¿Qué le llevó a embarcarse en esta misión? Y lo que pasa es que siempre, o sea, siempre me gustaron el tema del automovilismo y las motos y siempre me gustó todo esto, ¿no? Y siempre tuve el sueño de cuando llegara a la edad que tengo, digo, poderme hacer de lo que estamos haciendo, ¿no? Poder lograrlo, ¿no? ¿Cómo es el tema, digamos, de la competición? Bueno, no es competición, sino de las pruebas que se van a realizar, el tema de las inscripciones, ¿cómo lo están manejando? Bueno, en principio la inscripción va a tener un costo para cubrir ambulancia y personal de pista y eso. Y se va a llenar una ficha, una ficha de responsabilidad civil, que cada piloto se hace responsable de sí mismo, de sus actos. Se van a colocar la mayoría de los autos cachiles y eso se le van a colocar una butaca de acompañante. A lo largo de la jornada se va a ir haciendo sorteo con la entrada del público para que tenga la posibilidad y el lugar de subirse de acompañante y tener la experiencia de girar también. Eso va a ser un plus. ¿Qué hora es de comienzo y cuál es el costo de la entrada? Y el costo de la entrada es un bono colaboración de 100 pesos y que lo estamos volcando un 20% para una familia que está necesitada acá en Estala. Y bueno, la hora de comienzo va a ser eso de las 8 y media a las 9 de la mañana, para que nos dé el día para todo, ¿no? ¿Va a haber algún servicio de bar y cantina también? Sí, vamos a tener servicio de bar y cantina. Va a haber una pista de un indoor car para también, para el que quiera subir, para los más chiquitos y eso, que se va a alquilar y se pueden subir. Y bueno, que tengan la posibilidad de también divertirse de otra manera. Y bueno, la idea es pasar un domingo en familia y bueno, que haya un movimiento nuevo por acá para Estala. Vamos a recordar dónde estamos, en qué ruta, qué kilómetro, cómo hace la gente para llegar. Y bueno, estamos en ruta 12, kilómetro 81. Ruta 12 entre Estala y San Ramón. Sí, sí. Porque, digo, para el otro lado, en Mina también es... También en el mismo kilometraje. En el mismo kilometraje. Entre Estala y San Ramón, kilómetro 81, donde era la pista de moto, vamos a decir, la velotierra. Bien. ¿Podemos tener algunos números de contacto, algunos teléfonos de contacto, por aquellos que quieran hacer alguna consulta, se quieran arrimar, tengan alguna duda? Sí, se pueden comunicar vía WhatsApp o llamada, lo que sea, al 094-322-419 o si no, el número del... 098-695-622. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora invitamos a la gente a que venga. ¿Cuándo y dónde? Y, bueno, los esperamos a todos, si Dios quiere, en familia, en ruta 12, kilómetro 81. ¿Y qué día? El domingo próximo, si Dios quiere. Felicitaciones y mucho éxito. Bueno, muchas gracias y, bueno, gracias a ustedes, al canal, por darnos este espacio y, bueno, mostrar un poquito del trabajo de nosotros y, bueno, de las actividades que se van a venir.